que viene aquí a la presencia de todos nosotros, nos preparamos, estamos listos de verdad chiquillos ¡Loco, loco! ¡Juchia! ¿Cómo es conejo, cómo es conejo, cómo es conejo? ¡Ay, chabajale, chabajale! ¡Ay, boca arriba, boca abajo! ¡Ay, chabajale, chabajale! ¡Ay, boca arriba, boca abajo! ¡Ay, la subida y la bajada! ¡Ay, todo me cuesta trabajo! ¡Ay, la subida y la bajada! ¡Ay, todo me cuesta trabajo! ¡Chabajale, chabajale! ¡Jari, jari, donde quiera! ¡Sí! ¡Diablo, diablo, diablo! ¡Gosa, mi tienda! ¡Así lo vamos! ¡Jos ve tabla,os ve tabla,os ve tabla,os ve tabla! ¡Ay, aquí viene y aquí llega! ¡Ay, la gallada, los camarí! ¡Ay, aquí viene y aquí llega! ¡Ay, la gallada, los camarí! ¡Ay, zapateando duro, duro! ¡Ay, sacando polvo del suelo! ¡Ay, tomando chicha madura! ¡Ay, tomando trago del puro! ¡Ya viene conmigo! ¡Los mochelos callameños! ¡Los mochelos callameños! ¡Y nuevamente! ¡Los mochelos callameños! ¡Así! ¡Y esta es la vuelta! ¡Sensual, sensual! ¡Abran paso, abran paso, abran paso, lo mejor está llegando! ¡Abran paso, abran paso, lo mejor está llegando! ¡Los mochelos callameños! ¡Y sus putas vienen cantando! ¡Los mochelos callameños! ¡Y sus putas vienen cantando! ¡Báinale, báinale, 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 báinale. Bendito sea el abogado que me divorció entre el juez Bendito sea el abogado que me divorció entre el juez Lo mejor de divorciar es que soy libre otra vez Lo mejor de divorciar es que soy libre otra vez Báinalo, 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 gózalo, gózalo, gózalo Báinalo, 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 gózalo, gózalo, gózalo Vuelvelo, vuelvelo, despacito, báinalo, báinalo, suavecito ¿Quieres callar y cuna? Mi amor, interesada mujer, solo la plata, solo el vicente te gusta Arriba ese sentimiento ¿Cómo se toca? ¿Cómo se baila gochaba? Zuleta Pesillo, magdalena Ese sabor Miguel Sanoal Comiéndose matelán de negrita Bebiéndose va la seda y negrita Comiéndose matelán de negrita Bebiéndose va la seda y negrita Y enseñando la moneda negrita Se conquista la mujer negrita Y enseñando la moneda negrita Se conquista la mujer negrita Cuando pasas por mi casa negrito Vista bien y no resbales negrito Cuando pasas por mi casa negrito Vista bien y no resbales negrito Fijate en otras mujeres negrito Que para mi ya no vale un negrito Fijate en otras mujeres negrito Que para mi ya no vale un negrito Vista en una, vista en otra Pero a ninguna ya le queremos grito Así, así, así Si tú quieres que te quiera negrito Al decir conmigo te ajuste negrito Si tú quieres que te quiera negrito Al decir conmigo te ajuste negrito Que tú no mires a nadie, me grito Y yo mire a quien me guste, me grito Que tú no mire a quien me guste, me grito Y yo mire a quien me guste, me grito Yo sé que tú tienes novio, negrita Pero eso no me importa, me grita Yo también fui panadero, me grita Y otro se comió la torta, me grita Yo también fui panadero, me grita Y otro se comió la torta, me grita De nada me vale mi amor Cuidarte ¿Para qué? Si otro cohecha Ese cariño Ese amor de navidad Ese sabor A la salvatura Ese sentimiento en ese morir Arriba David Cacharicuna Cacharicuna Melodías Del corazón Y nuevamente con sentimiento y sabor Camarín 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 ¿Quién más? ¡Ah, sí! ¡Sabor! ¡Abranlo más! ¡Abranlo más! ¡Chularida! 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 ¡Gorita! ¡Sí! ¡Abranlo más! ¡Abranlo más! ¡Gorita! ¡Vamos a partir! ¡Clarajo! ¡RICA! Si te quise no lo niego, si te amaba de verdad Si te amaba de verdad Como tú me traicionaste, busqué mi felicidad Busqué mi felicidad Como tú me traicionaste, busqué mi felicidad Busqué mi felicidad ¡Arriba! ¡Adiós, pa' un vino en vivo! ¡Tú te fuiste y yo no vivo ahorita! ¡Sí! ¡Cuando estaba yo en la casa tú no me viniste a ver! ¡Tú no me viniste a ver! ¡Ahora que otra me he sacado weñas, ¿te quieres hacer? ¡Weñas, te quieres hacer! ¡Ahora que otra me he sacado weñas, ¿te quieres hacer? ¡Weñas, ¿te quieres hacer? ¡Ya te hice ese bandolino en el chino! ¡Eso! ¡So! 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 ¡Se sufre! ¡Pero se aprende! ¡Así! ¡Así!